La Ciencia Gracias amigos por estar en este encuentro con la ciencia. Hoy día tomaremos un tema de suma importancia para el desarrollo del país. Se trata de la Universidad Peruana y este proyecto de ley que preocupa a muchos. Para comenzar el tema vamos a colocar un ejemplo de lo que es la cooperación internacional, la Universidad del Perú y el Encuentro Científico Internacional que es coorganizado por la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Ricardo Palma, cuyos rectores, el doctor Aurelio Padilla de la URI y el doctor Iván Rodríguez Chávez de la Ricardo Palma están con nosotros. El tema de la cooperación internacional es de suma importancia y el Encuentro Científico Internacional ha dado un ejemplo de cómo deben promoverse las actividades de ciencia y tecnología con científicos del mundo entero. Estamos con el doctor Francisco García Fernández que viene de la Universidad Politécnica de Madrid que está colaborando con la Universidad de Ingeniería a través de la Facultad de Ingeniería Civil. Su tema es las redes neuronales aplicadas en la ingeniería en especial, la ingeniería civil y la forestal. Va a dictar conferencias tanto en la UNI como en la Universidad Ricardo Palma a la vez que va a colaborar con ambas universidades en temas de investigación. Doctor García Fernández, Cuéntanos un poco brevemente cómo empezó su aventura en este país tan hermoso y cuáles son las perspectivas en el campo de las redes neuronales. Bueno, muchas gracias por traerme a este programa Modesto. Mi aventura en este país, aventura entre comillas comienza en los encuentros científicos cuando yo he estado empezando a investigar sobre las aplicaciones a la ingeniería de las redes neuronales y expuse una charla sobre la aplicación en la ingeniería forestal. Y a través de esa charla contacté con profesores de la UNI. Y a partir de ahí empezamos una serie de colaboraciones que al final han desembocado en un proyecto de investigación que estamos llevando este año sobre las aplicaciones de las redes neuronales a la modelización de la resistencia a compresión del concreto. Ahora, cuando uno habla de neuronales uno tiene la impresión que se refiere al cerebro, ¿no? Pero, ¿de qué se trata? Pues, digamos así, de una forma rápida, son estructuras matemáticas, realmente son cálculos matriciales que intentan imitar el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, nosotros cuando son estructuras matemáticas que son capaces de aprender de la misma forma que aprendería un niño. Nosotros a los niños no les enseñamos lo que es un perro, sino que les enseñamos multitud de perros. Y el niño ya es capaz de aprender lo que es un perro. Pues, una red neuronal artificial es algo similar. Nosotros le enseñamos multitud de ejemplos y la red neuronal es capaz de extraer el conocimiento de esos ejemplos y aplicarlo a situaciones desconocidas. Entonces, son sistemas prácticamente de modelización. Es uno de los tipos de redes más comunes. Luego hay otros tipos de redes más complejas, tipo autoorganizativos o redes que tienen que ver con desarrollos temporales. Pero el más simple de todos, que es el perceptron, se basa en eso. En aprender a base de ejemplos, de muchos ejemplos. Ese es quizá también el problema que tienen a la hora de modelizar, que necesitan muchos ejemplos para obtener unas buenas correlaciones. Pero al final se consiguen. Al final se consiguen correlaciones superiores a 0,9, 0,92. Muy buenas. Y en el campo de la ingeniería civil, ¿cómo se...? Pues, lo que estamos haciendo concretamente ahora es, a partir de los parámetros de fabricación del concreto, la cantidad de piedra, la cantidad de cemento, la cantidad de agua, la densidad de la piedra, la densidad del cemento, los módulos de finos, el tamaño máximo de piedra. A partir de una serie de parámetros de fabricación, estamos intentando saber cuál es su resistencia a 28 días, de bloques cilíndricos que se fabrican, que son los que se utilizan para el control en obra. Entonces, a partir de los parámetros de fabricación, nosotros somos capaces, con correlaciones superiores a 0,9, de saber cuál va a ser la resistencia de ese concreto a 28 días, sin necesidad de tenerlo que ensayar. O sea que, en cierta manera, usted va a, antes de producir el cemento, van a, más o menos, saber cuál va a ser su destino. Esto me hace recordar, pues, que la modernización matemática, los modelos nos permiten no gastar tanto en material y solamente en neuronas. Y es más, permite investigar y desarrollar nuevos productos, porque si ya tienes el modelo muy bien hecho, no necesitas fabricar un producto y ensayarlo para saber sus características, sino que el modelo te permite simular las distintas situaciones y tener ya un abanico de posibilidades a la hora de desarrollar nuevos productos. ¿Y en el campo forestal? En el campo forestal, principalmente, se aplica en situaciones similares, en vez de en concreto, en resistencia de materiales, en resistencia de madera y en resistencia de los tableros. Por ejemplo, puedes modelizar ensayos de envejecimiento que tardan aproximadamente un mes en obtener el resultado. Los puedes modelizar a partir de ensayos que realices en 24 horas. Se aplica también para ensayos no destructivos. Ahí, frente a los materiales, como puede ser el acero o el concreto, que son materiales más homogéneos, la madera es un material bastante heterogéneo. Entonces, a la hora de hacer ensayos no destructivos, lo que es la velocidad de la onda tiene bastantes variaciones, precisamente porque el material es bastante heterogéneo, hay presencia de nudos e internos que no se ven. Entonces, las redes neuronales te permiten aumentar mucho la correlación que te da el sistema de, por ejemplo, para calcular el MOE por un ensayo no destructivo a través de la velocidad de propagación. En el pasado había las famosas plantas piloto. Si uno quería hacer una planta grande, que podría costar 10 millones de dólares, pues se construía una de un millón para ver si iba a funcionar. Si no funcionaba, bueno, se perdía un millón, pero no diez. Pero en este caso es en computadora, todo en computadora. Sí, el problema que te encuentras es que necesitas hacer muchos ensayos antes. Entonces, en una fábrica que realizan ensayos todos los días, ya tienes los resultados. Si quieres diseñar una planta piloto, necesitarías hacer muchos ensayos una vez diseñada la planta piloto para empezar a hacer las investigaciones. El problema que presentan las redes neuronales es la cantidad de ensayos que necesitas para hacer el modelo. Por ejemplo, para hacer una modelización de un tablero de partículas resistentes a la humedad, necesitas entre 250 a 300 ensayos, que es bastante tiempo. Para el concreto necesitas aproximadamente eso. Para crear una red que más o menos sea matemáticamente estable y una red que se adapte bien a las necesidades que tú quieres. Con la UNI, ¿tú estás en un proyecto que van a presentar? ¿Un proyecto FinCIT? Sí, queremos este mismo proyecto que empezó a través de proyectos interdisciplinarios, una subvención de proyectos interdisciplinarios que tiene la UNI, porque está unida la Facultad de Ingeniería Civil con la de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Entonces, nos presentamos, obtuvimos esta subvención y ahora lo que queremos es ampliarlo. Ampliarlo y hacerlo, ya hemos visto que el prototipo funciona, que puede funcionar perfectamente, entonces ya queremos desarrollarlo ya a más gran escala y con muchas más probetas, con muchos más ensayos y hacerlo ya en plan más grande. Estamos conversando antes del programa con Francisco, que podríamos también incursionar con la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Ricardo Palma en estos campos del concreto, porque este miércoles que viene a las 5 de la tarde, el doctor Francisco García Fernández de la Universidad Politécnica de Madrid, nos estará dictando una charla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma en el marco del curso internacional de Ciencia y Tecnología que está organizando esta universidad en coordinación con la Red Internacional de Ciencia y Tecnología. Pero también el lunes va a dictar una charla en la UNI. Sí, el lunes en la tarde en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas y el miércoles en la mañana en la Facultad de Ingeniería Civil, pero estas ya son más enfocadas a los laboratorios, al sistema de acreditación de laboratorios bajo la ISO 17025. No son charlas muy profundas, son más introducción para que los laboratorios pierdan ese miedo inicial que tienen a lanzarse a una acreditación. Una acreditación de un laboratorio es algo similar a lo que en las empresas es la ISO 9000, solo que aplicada a laboratorios. Implica una ISO 9000 por un lado en gestión, pero implica también un reconocimiento de la capacidad técnica del laboratorio para realizar los ensayos que está haciendo. La Red Internacional de Ciencia y Tecnología, pues, coordina con los científicos peruanos en el extranjero y también con amigos del Perú como Francisco y nos hacen propuestas realmente increíbles que demandan un pequeño esfuerzo de nuestro país para que esto aumente, se intensifique. Por ejemplo, acabo de recibir una demanda de esta red diciendo que el domingo hay jóvenes doctores en ciencias y ingeniería que quieren cada domingo o de vez en cuando dictar una charla dirigida a los profesores de ciencia y tecnología. Por ejemplo, este domingo que viene, acá tenemos dos rectores, de repente uno de ellos nos va a abrir sus puertas, un aula, para que estos científicos contribuyan con la educación peruana que está tan venida a menos. Hemos mostrado un video sobre la educación técnica que es lamentable, como el Estado ha abandonado, está trabajando con equipo del año 1950. Lo has visto tú, Francisco, que te parece ese video. Sí, muy desolador. Entonces, por favor, señores lectores, si es que nos dan una unita para hacer esta contribución totalmente desinteresada de estos científicos del extranjero. Bien, en los bloques que siguen trataremos este tema crucial de la Universidad Peruana. Bienvenido, doctora Iván Rodríguez. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a disposición. Bienvenido, doctora Iván Rodríguez. Gracias, Modesto. Entonces, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!